¡Club Valdenses, luces en tinieblas! 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 Y después, otro salía corriendo hasta el otro lado de la cancha Y pues así sucesivamente Bueno Hanna, ¿Cómo la pasaste en la prueba? Pues bien, todo mi grupo fue muy bien Y no nos pasó nada ¡Talento, ¡Calento! ¡¡ פה! Aquí los dejo con unas imágenes muy interesantes de la prueba Para CBC Noticias, Laura Grisales Hola aventureros, esta noche tengo el gusto de presentarles a mi club, el club valdense Con todos la barra del club valdense ¡Valdense! ¡Valdense! Y eso fue todo por hoy Gracias Laura, espero que podamos seguir disfrutando este camporí Esto fue CBC Noticias, ¡Feliz sábado!